Digitales de Un Nuevo Día, estamos en vivo desde Facebook, Twitter y YouTube para que no te pierdas detalle a detalle de los finalistas a los premios Billboard. Y precisamente hablando de los finalistas, quiero seguir con las categorías que tenemos en el día de hoy y seguimos con Artista del Año de Book. Y estos son los finalistas. Alta Consigna, Bad Bunny, Christian Nodal y Cierra, esta categoría, el Fantasma y Bandas Populares del Llano. Y en la categoría Artista del Año, redes sociales, tenemos a J Balvin, Jennifer López, Maluma y Shakira. Y en la categoría Canción del Año Digital están nada más y nada menos. Canción del Año Digital J Balvin Willy William featuring Beyoncé Mi gente Luis Foxy Daddy Young featuring Justin Bieber Despacito Maluma Felices los Cuatro Shakira Fisher y Maluma Chantay Prometen muchísimo esta gran celebración de los 20 años de humor. Y recuerden que hoy a las 5 de la tarde, hora de este, de las cuentas de nuestro Telemundo en Facebook, YouTube y Twitter, no te pierdas a Nacho y a Karol G que estarán dándonos más sorpresas de lo que veremos en los premios Billboard. Pero mientras tanto...